En el fluir del tiempo es un viaje entrañable a través de la vida de muchos personajes. Algunos ganarán sus batallas y otros las perderán, tal y como lo manda el universo. La vida está hecha de ilusiones que, al transcurrir el tiempo, se convierten en recuerdos que permanecen guardados como tesoros en el corazón. Los sueños de la niñez, el despertar al amor, el sabor amargo de la traición, la desilusión, la codicia y la hermandad, son solamente algunas de las emociones que vas a experimentar si te atreves a emprender este viaje, en el que a través de historias de la vida normal con personajes normales, descubrirás pedacitos de tu propia vida. Cada vivencia narrada en este libro es una radiografía de la mente y el alma de sus protagonistas. Al terminar esta aventura, nunca volverás a ver nada de la misma manera. En el fluir del tiempo, un libro de relatos de Mari Carmen Fernández Navarro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!